Yo, 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 yo lo conoco, yo lo conoco Apágame el radio, quítame ese loco Vamos a dejarlo, yo lo conoco Ese limpio, yo pensé que era otro Sí, ese mismo, yo lo conoco Habla con ese, yo quiero una foto Le voy a decir, yo lo conoco Ese tipo más caro, ese tipo es loco Yo te lo dije, yo lo conoco, 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 yo lo conoco Dígame Minerva, no sé si usted sabía que Miguelina es la mujer que limpia Encontró en el baño de mujeres un marrón que parece un submarino soviético Y estamos investigando Yo escuché rumores, sí, diga que eso parecía una pierna El presupuesto que tenemos para reestructuración, si hay de otaño en plomería No vamos a permitir mucho menos mujeres que son oficinistas que estén pariendo esa clase de androide en el baño de aquí Sí, pero aquí todas tenemos y eso, yo soy de las más flacas de la empresa Usted trae huevos de desayuno A veces con batata Pues tráigase una muestra de un coprológico que vamos a hacer una autopsia al mojón Y si coincide el ADN, yo propongo que usted sea votado de la empresa Sí, pero déjeme decirle que detrás de ese saco y de esta blusa de paca hay seres humanos Como dirían los pimpinelas Hay mojones que matan, hay mojones que hieren Que no se pueden dejar porque si lo dejas te mueres Si yo no quisiera tirar un trozo, pues mejor me lo cozo Y aquí todo el mundo sabe que el que se mete en el baño de los hombres Hay que darle un aplauso en esta empresa Porque ella también ha parado, es peligroso Y no es que yo me lo estoy inventando Fue una vaina que yo viví En ese baño hay un letrero que dice Si vas a orinar la línea de tu pene Y pégate más que tú ni tan grande lo tienes Vaya y véanlo allá adentro Y usted bien sabe que el letrero es como Por más guapo que tú seas Aquí tú te cagas y te meas Son recurrentes en el baño de los hombres Que es un lugar lleno de pena, muerte y destrucción Y yo sé que yo no tengo medidas a la hora de evacuar Y cuando viene a ver uno de ustedes que se está metiendo en baño de nosotros Deja esos generales para que no eche la culpa Yo pongo la renuncia por el cieso de todas esas mujeres Buen genio hondo Minelva, venga, no lleguemos a esos extremos Vamos a implementar una solución Aunque sean pampes empresariales Alta gama, nuevo rico Esa canción está dura Ay, mira, Nelly Hay la champaña, mucho más rico que eso Para ti, mi amor, que estamos en el mes de las madres Ay, gracias ¿Te gustó, mami chula? Sí, porque te extraño Para acá este es el único tallo que tú me has dado Tú sabes que de Puebla yo he estado flojo Pero Pico se te ha dado Sí, ahí hay que dátela En la cari para llevar, por favor Pero tú también eres acá hasta últimamente Saludo, Petri Saludo Estás puesta para sonar que el viejito No, poniéndome la onda Porque si tú sabes que Yamaha Y no les come Suzuki Viene otro y le da hasta por donde ya cago a Saki ¿Yo, Pela, hay café en esta nave? Ay, Dios Y habrá sido el que llegó Se prometió en rapidísimo Ay, mi amor La emisora nos está oyendo bien Y necesitamos una antena de repuesto ¿Qué tú dices? Ay, yo amanecí FM hoy ¿Cómo hacía FM, mi amor? Falte macho Tranquila, rubia ¿Cuándo que tú me intereses el micrófono en esta cabina? Esta tarde ya la sé después del programa Ay, dame otro beso Tranquila, que puede entrar a la que limpia Ay, multificador, maldito perro Hablamos ahorita, perrota Hoy es el día, perroski Ya ando clean A esta feita hay que sacarle provecho hoy Cuente, no que usted tiene que decirnos Al primero que yo voy a meter en medio Era un electricista llamado Esteban Que era el que no ponía la luz Que ese tipo retiró un cable por arriba Una mata de mango Escondido clandestino O sea, que usted estaba robando la luz Pero no solamente yo Porque en ese barrio Esteban el electricista Se la pone a todo el mundo Por 601 pote Te pone un enchufe Que tú puedes conectar a un Tesla Si tú quieres Pero eso es ilegal Yo lo sé Pero en el barrio donde yo vivo Desde la calle 3 Hasta la calle 7 El que se la pone a todo el mundo Dejo hasta yo Depende de wey sin ponerlo Pero aún me falta Un par de cosas por decir Después que yo puse la luz Me mandan donde un chamaquito Que se llama Jimmy En la calle 4 Ajá, ¿y qué pasó? Velo allá Me está sentado De paloche amarillo Resulta Que él es tarjetero Y me vendió una televisión Samsung De 48 pulgadas Por 15 mil pesos Y es mal TV Para que usted sepa Oh, pero eso hay que investigarlo También hay uno Que le dicen en el bolo Que te pone el cable por 600 Y él pone el alambre Y la cajita Y yo no me voy a callar Porque si me tienen como un loco Y hay como un cuernón En el barrio entero Pues yo voy a cantar entonces El hijo más grande De José Faladeco El más dono trabaja Y tiene un Honda Civic Y el más chiquito Vende clave de Netflix A 3,5 Bueno, 400 Y después 500 la puso Y ya él está ofreciendo HBO, Disney, Amazon Netflix Toda esa vaina junta Y no solo eso Que ellos también andan Con un tal menor Que diga tumba Pero él no tumba para sola No es lo que hace Es que la desarma En la casa de él Y después la venden más para adelante Y otra cosa, magistrado En la casa que está del lado atrás Porque la que está del lado adelante Hay un punto Pero en la que está del lado atrás Están falsificando bebidas Porque vi botella de Johnny Y un chamaquito Con una jeringuilla Pero usted está seguro De lo que está diciendo Tan seguro como que Yuri la hija de Minerva Hace la acuería Para Punta Cana Y dice que para Nueva York anda Una vermelito fue por allá Con un cliente Y un tinte rojo Y se hizo la loca Pero todavía falta más Usted sabe que por allá Hay un pájaro Que le dicen las maruchas Que él le maipió a las menores Hombre en gipetas Y que hay rumores Que ese pájaro ha estado Con un diputado ¿Qué pasa que dicen? Porque yo mismo no estoy seguro Porque yo nada más tengo Dos meses viviendo en ese barrio Y después de estas galaciones Me voy a mudar Para evitar darle un golpe a uno Leflop ¿Y cómo fue eso Que tuviste tres aro Cuando tiraste el tiro de tres? Yo desde temprano Estaba viendo como nimita Porque a mí me baja la presión El jugo de la chinola Y dije Los fanáticos de churri Van a tener que chupármelo ¿Doco cómo? Eso fue lo que yo tiré En ese cuarto Y llegó un momento Donde Lebrose me pegó Y me dijo Bésenle la mano a su pai Mierda Men que tiro metiste Y eso que yo estaba cansado Tú sabes la escuela de baile Loco A mí me gustaría increíble Dale para allá Hay un descuento para mí entonces Claro que hay un descuento Si vienes a jugar para un lake Está gratis y te sale Bárbaro Tú siempre tirando puya La academia Va bien Estamos dando clases Marti jueves Y metimos la salsa El de en boy Para el de lo que era Tres seguimos Vamos allá doña Rude Métele ánimo Cintura coño Loco ¿Y qué tú hacías ahí Hablando con HelloFuck Vamos hablando ahí De una entrevista Por mí que tú estás aquí Yo no confío en ese tipo Ya él tiene honguito Ahorita agarra a ti Y te ofrece No que tú vas a mandar a mi equipo Y te pones de a los lados Tú le tiro en una esquina Y en la otra Ahí me creo yo sin jugadores Porque voy pa' tuya No quiero ese cobro, men Joan, abre la puerta Yo, Kaira Que aquí no hay nadie ¿Y quién es que me está respondiendo? ¿El diablo? O sea, que no hay nadie aparte de mí Pobre coño Dime Tú no ves que yo estoy solo ¿Solo? ¿Y ese cojín en el espaldar de la cama? ¿Dónde está la perra esa? Coño Voy a tener que comprar otro uniforme Porque esto está lavando interiario Como que no está Pero los malos son ellos Porque si tienen una fábrica de cachú ¿Cómo es que le van a dar Un solo uniforme a los empleados? Eso es pa' conocer ese perro Y compre otro Pero yo voy con este Hasta que quede como un moquitero No le voy a dar gusto Eso es fatal Venga, que yo le voy a enseñar A por dónde que se está metiendo Pero eso está raro Porque ese perro no va a comer purina Pero en su casa Porque a mí me ha comido Tres gallinas esta semana Yo no he puesto veneno Por el chihuahua o de la mujer mía Vea, por ahí que se está metiendo Entonces, ¿para qué es que usted me está llamando? ¿Usted quiere que yo haga? Bueno Dígame que hablando La gente se entiende O yo mato al perro O usted cierra ese hoyo Ay, 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 ay Rabo loco Vas pa' afuera Que tú no puedes estar aquí Conestando a los clientes Yo lo que tengo es hambre Yo no voy a jorir una mosca El día de hoy Mentira, no le dejas nada Que lo dale pa' vicio Eso no es verdad Se lo juro por mi unicornio